IJALO, 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 CHILI KUMPERA IJALO, 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 CHILI KUMPERA IJALO, IJALO, CHILI KUMPERA 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 Chalo, Chiricumpera. Y chalo, Chiricumpera. Y chalo, Chiricumpera. Indu Peshingi. Chiripusana. Amor ando. Wina wakupa kwanshita. Indu Peshingi. Chiripusana. Amor ando. Wina wakupa kwanshita. Amor ufumu. Yale patulukana. Kire tulanga. Wina wakupa kwanshita. Amor ufumu. Yale patulukana. Kire tulanga. Wina wukupa kwanshita. Yale patulukana. Amor ufumu. Wina wakupa kwanshita. ¡Gracias! ¡Gracias!